¿Qué sé? Saludame bien, que no me salgas. ¿Cómo andas, Mato? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Sabes de tortugas vos, no? Ellos vienen del desierto y comen solo pepino. Y toman solo agua. ¿Pepino y agua? Solo una cosa. Y si le das, por ejemplo, el chocolate, para que ellos coman, no comen nada. ¿Por qué andaran tan lentos las tortugas? Porque es la forma de vida de ellas así. Porque la caparazón pesa mucho, entonces no puede caminar rápido. Pero si le sacas la caparazón, caminar. ¿Qué de parecido tienen vos y la tortuga? No, la tortuga camina si está cansada, pero nosotros no. No estamos para descansar porque ella no tiene cerebro y nosotros tenemos. Para pensar que tenemos que descansar. Las tortugas piensan que caminando se descanso. ¿Las tortugas sueñan? ¿Sueñan? Sí. Y nosotros hacemos corazones y ellas hacen corazones. Quieren mucho a sus hijos y a sus novias. ¿Las tortugas? Y nosotros también. Bien, pero yo no, porque no tengo ni hijos ni novia. ¿Tienen que tener dos novias? Tengo, pero eso me voy a caer. Pero eso me las voy a agarrar cuando sea grande. Para no olvidarme. No, porque me dio la sensación de que primero me dice una cosa y yo estoy acordándome de todo y después me dice que tenés novia y después que no tenés novia. ¿Tenés novia o no tenés novia? Tengo novia. ¿Cómo se llama? Una camina y otra romina, pero creo que voy a elegir romina porque es más latita y tiene la seña más corta. Y la otra tiene la seña más larga, si es gorda. Y, 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 pero sabías lo que es yo ando en bicicleta. Y, 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 corron. Y tanto de no comer para adelgazar un poco porque tengo que verlo. Mira. ¿Qué pasa? ¿Viste cómo te me dios gordo? No, yo te veo bien. ¿Sabías que yo saqué una tararira de las más grandes de todas? Y después de las más grandes de todas saqué... ¿Con qué se encarna la tararira? Con, con una, con una hoja. No, 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 no cómo se engancha, con qué se encarna. ¿Qué le pone en el anzuelo para sacar tararira? Carne pura, matás a una vaca y le sacás la carne de adentro, la clavás en la tararira y come esa carne. ¿Y sacaste una tararira? Sí, pero como no la podía sacar, como no la podía sacar la té en el parachoques, ¿no? Y después del parachoques tuvimos que salir corriendo así, con el auto así. Y después de salir corriendo con el auto, tuvimos que sacar la tararira. ¿Erazo de tararira? No. ¿Erazo de tararira no? Tararira entera. Ah. Te quiero decir un secreto, pero que ellos no tienen que oír. ¿Quiénes? Los que están filmando la cámara. Todos ellos. A ver, sí, mírame. Dale. Había que yo cuando voy a pecar, te tuve que decir una mentirita, pero también la que también. Yo me agarré con mi caña chiquita y un montón de pezcados también. ¿Y cuál fue la mentirita? Dale, dale, dale. La que la saqué con mi... para... Bueno, pensá lo que... ¿sabés qué? Lo tenemos que blanquear, eso tenemos que decirlo, porque si no... Estamos mintiendo a la... a la gente y queda mal. ¿Me entendés? Yo no voy a decir que era una mentira. Yo voy a decir como que... Te equivocaste. Como la mentira, ¿verdad? ¿Era mentira o era verdad? Mentira. Y bueno, entonces... Bueno, entonces, yo la arreglo. ¿Me dejás a mí? ¿Tenés confianza en mí? Bueno, en el momento en que Matías fue a pescar tararira, no era tan grande. O sea, era grande. Era grande. Pero no era tan grande. No era porque no hay tararira de este tamaño, por ejemplo. Tampoco hubo que sacarla con una camioneta. No, con eso no la podés sacar. Así igual. O sea que no fue... No es que Matías dijo una mentira, porque en realidad sacan pescados grandes. Me equivoqué por eso cuando dije. Claro, me equivoqué. Bueno, ahora para despedirnos... No me voy a despedir. ¿Eh? No me voy a despedir. ¿No? Voy a seguir hablando. ¿Qué es chistés ahora que tú no lo sabés? Bueno, contámoslo. ¿El de rebaño? ¿De qué? El de rebaño. No. Que el de... No tiene mala palabra, ¿no? ¿El de chinitos? No. Así mirá. Una abeja le preguntó a otra. Que... Así mirá, le preguntó. ¿Dónde está el rebaño? ¿Qué te perdiste? No me reorino. Bueno, fenómeno. Da un beso. No está gordo. Chao.